¿Qué tal amigos? Estamos viajando por tierras de Arequipa, pero esta vez el programa no nos va a llevar hasta su capital, la Ciudad Blanca. Más bien, nos quedamos en la costa. Vamos a disfrutar del verano en la provincia de Cámaná. Hacemos el viaje en una de las tantas empresas que te llevan desde Lima en 13 horas. Si quieren pueden volar a Arequipa y de allí solo son dos horas hasta Cámaná. Vuelve, reportaje al Perú. Yendo por tierra, además de hacer amigos, pasamos por Chincha, Nazca, Pisco. Y ya en Arequipa, pueblos como Chala, rodeados de olivos y chacras. Después nos envolvieron los desiertos y vientos que se comen la carretera. Por ratos, la Panamericana nos acerca a una costa maravillosa. El día se pasa volando. Ocho de la noche y estamos en Cámaná. El bus sigue hasta Arequipa. Yo me quedo aquí. Cámaná. Vamos a ver dónde comemos esta noche. ¿Dónde comemos? Felizmente el hotel está cerca. Parece bueno y hay mucha gente. Vamos a ubicarnos. Esta ciudad está a 800 kilómetros de Lima y a 140 de Arequipa. Cerca está Moyendo y Carabelí. Cámaná tiene más de 40 kilómetros de playas y un clima perfecto. Le dicen la tierra del camarón. Caminemos un poco. En verano esta urbe es movida como ella sola. Temprano y al atardecer van y vienen los buses. Hay mucho comercio, bastantes mototaxis y también triciclos que contaminan menos. Por su plaza, orgullosa y bonita, creo que pasan todos los camanejos al menos una vez al día. Ahí está su inconfundible iglesia. Y el boulevard, la parte moderna de la ciudad, con minimárquets, cajeros automáticos y centros comerciales. Aquí no falta nada. El Cámaná actualmente tiene una capacidad hotelera para más de 18.000 personas que crece en los meses de verano, sobre todo en enero y febrero, donde recibimos 30.000 visitantes por fin de semana. Muchos albergues o muchas casas se convierten prácticamente en hospedajes y obviamente la gente viene a acampar. Tenemos el más grande litoral de playas del sur del Perú, con más de 50 kilómetros de playas extensas, limpias y hermosas. Desayuno en el mercado. Perfecto. Lo van a atender de maravillas. Díganle que son amigos nuestros. Veamos dónde pueden quedarse a dormir. Nosotros tuvimos la suerte de estar en el hotel más céntrico, San Diego. Perfecta base de operaciones y a un paso de todo. Allí cerca queda el hotel de turistas, algo más tradicional y familiar. Con el calor que hace aquí, tu buen servicio le cae bien a cualquiera. Las Cabañas es un hotel diferente, con casitas entrañables frente a una laguna y en medio del campo. Tranquilidad en las afueras de la ciudad. Mira cuánta gente se está perdiendo de todo lo bueno que tiene Camaná. Porque quizás los jalequipeños, que la gente del sur conoce, pero el resto del Perú, pocos, ¿verdad? Pocos. Mejore su comida de mar casi en cualquier esquina. Camaná es un buen lugar para engreír al paladar. Recién llegamos acá a Camaná y han visto todo lo que hemos encontrado. Buenos hoteles, buenos servicios, se come rico. Y todavía falta ver lo que tiene la naturaleza acá en Camaná. Salud, 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 salud.